hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones el día de hoy vamos a hablar de cómo despedirte de tu familiar fallecido o desaparecido claro que en el caso de una persona desaparecida es un tanto diferente la respuesta pues puede estar viva o puede que ya no esté entre nosotros pero créanme que podemos entablar una conexión con nuestro ser querido ya que nosotros como personas somos energía y a lo largo de los años hemos entablado una conexión con nuestros seres queridos que incluso estando desaparecidos podemos saber un poco más acerca de su paradero por lo mismo voy a dividir el vídeo en dos partes la primera es cómo despedirte de tu familiar fallecido y la segunda es de tu familiar desaparecido vamos con la primera muchas veces la vida a veces nos lleva por caminos diferentes muchas otras veces al ser seres emocionales nos llegamos a distanciar de una persona querida por un malentendido o por una situación complicada que ha dañado nuestra relación y nos ha provocado un dolor en nuestro corazón y nos alejamos o simplemente estamos lejos pero el cariño sigue ahí pero qué pasa si esta persona fallece y se va sin que nosotros nos podamos despedir créanme que en mis consultas personalizadas he recibido muchas personas que están en esta situación y no pudieron despedirse de esa persona o ni siquiera les dio tiempo de hablar de algún malentendido o alguna situación que los alejó y claro cuando fallecen en nuestra mente sabemos que no los vamos a volver a ver por lo menos en este mundo terrenal esto lleva a muchas personas a una depresión muy grande y te quedas con esas palabras guardadas sin que puedan salir y con el tiempo créanme que esta situación sentimental se empieza a manifestar con problemas de salud que vamos a hacer en estos casos bien si se dan cuenta he tenido esta velita blanca en lo que llevo hablando de esta situación y es que realmente lo único que vamos a necesitar es esta velita blanca en lo que llevo tiene que ser de color blanca y de preferencia así de pequeña y nos vamos a aislar en un lugar tranquilo que no haya ruido e incluso si es un lugar en el que solían estar o vivir esta persona con la que queremos hablar es incluso mejor pero la cosa es que estén solos en una habitación tranquila sin ruidos y lo que vamos a hacer es frotar esta velita la vamos a frotar porque le vamos a pasar nuestra energía en el momento que nosotros nos sentimos conectados vamos a decir el nombre el nombre completo de esa persona fallecida y su fecha de nacimiento en ese momento es cuando vas a empezar a decirle a tu ser querido todo lo que tienes guardado en tu corazón y le vas a pedir que en los sueños él te haga saber o ella te haga saber cómo se encuentra y créanme que te vas a sorprender yo en las lecturas personalizadas muchas personas llegan y me dicen pues teníamos una situación pendiente pero fíjate que yo lo vi feliz lo vi contento y esto me dio mucha paz mucha tranquilidad entonces quiere decir que tu familiar ha pasado a la página que él no se acuerda ya de lo que pasó ni de lo que quedó pendiente pero también es importante porque los estás viendo en la luz y ellos te están diciendo que están en paz que no necesitan nada que están con dios y bueno una vez que ya le hablaste a tu ser querido prendes la velita y la dejas en un lugar donde no vaya a causar un accidente y dejas que se consuma la vela hay que tener paciencia para tener el contacto o la conexión con tu familiar fallecido recuerden que este ejercicio lo pueden hacer una vez es con una vez es suficiente no traten de hacerlo todos los días no se enganchen con esto ustedes continúen con su vida y dejen con lo tengan mucha paciencia y esperen los resultados para que esa persona haga conexión contigo por medio de los sueños ahora qué pasa cuando queremos hacer este ejercicio pero la persona no es una persona fallecida sino que simplemente no sabemos dónde está pues realmente el ejercicio es el mismo y aquí vamos a tener que ser más perceptivos con lo que vemos en los sueños pues muchas veces me han dicho familiares que los han soñado y les dicen que están bien que ya no los busquen más y se despiden ahí mismo que continúen con su vida o me ha tocado que me dicen en las consultas personalizadas que los ven cubiertos de tierra o de blanco o de negro y entonces es ahí cuando tú puedes percibir si realmente te está diciendo que ya no se encuentra en este plano o que continúa entre nosotros bien el ejercicio como lo vamos a hacer bueno pues vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar la velita la vamos a frotar le vamos a pasar nuestra energía y vamos a decir el nombre y la fecha de nacimiento de la persona que está ausente que no sabemos dónde está esto es para personas desaparecidas sale una vez que ya hicimos conexión con la velita ya le hablamos a la persona ya dijimos la fecha de nacimiento le vamos a pedir que nos diga en los sueños cómo se encuentra dónde está aquí hay que tener mucha precaución porque cuando tú sueñas a tu ser querido tienes que fijarte muy bien en los detalles que te da el sueño cómo pueden ser esos detalles pues si lo ves de blanco lo ves de negro lo ves lleno de tierra muchas veces eso te quiere decir que él está en una fosa y a veces te dicen estoy bien pero ya no me busques si ya no voy a regresar esto esto te lo digo porque me lo han dicho mucho las madres cuando vienen a las lecturas personalizadas y hacen este ejercicio tenemos que tener mucha paciencia porque muchos tienen el canal abierto y otros lo tienen más cerrado y más cuando se trata de las madres o de los padres entonces nos enganchamos mucho en que ellos estén vivos y esto hace que haya un bloqueo y entonces no podamos tener la conexión tan rápido como queramos entonces aquí si vamos a necesitar dejar fluir las cosas no estar pensando mucho este estará vivo no hay que dejar que las cosas fluyan y que ellos se conecten con nosotros en el sueño créeme que te vas a sorprender y créeme que esto te va a generar mucha paz mucha paz porque pues al día de hoy no sabes dónde está tu familiar pero si tú lo ves sonriendo lo ves bien eso te va a decir que él está en la luz y que él está en paz bueno mis amores es todo lo que yo tengo por decirles quería compartirles este ejercicio que les he compartido mucho a las mamás a los papás que vienen a mis lecturas personalizadas de personas ya fallecidas o personas que están ausentes y bueno pues no olvides en suscribirte a mi canal tocar la campanita para que te enteres cuando yo estoy subiendo un vídeo nuevo y ya regreso pronto corazones